Buenos días, este es el ciclo hidrológico. Bienvenidos. El ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos de la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una interacción de reacciones químicas y el agua se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado. Todo empieza con el agua de los océanos, que se compacta en capas de hielo debido a las bajas temperaturas. Cuando la temperatura aumenta, el agua de los glaciales comienza a derretirse y vuelve a su estado natural. La evaporación es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de estado, de líquido a gaseoso. El calor es necesario para que ocurra la evaporación. La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua del aire se transforma en agua líquida y se forman las nubes. La condensación genera la niebla. Las nubes producen precipitación, la cual es la principal forma en la que el agua regresa a la Tierra. El agua es liberada desde las nubes en forma de lluvia, agua-nieve, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura de la atmósfera en ese instante. Infiltración es el movimiento descendente del agua desde la superficie de la Tierra hacia el suelo. Parte del agua que se infiltra permanece en las capas más superficiales del suelo y puede volver a entrar al curso del agua. La otra parte del agua puede infiltrarse a mayor profundidad, recargando así los acuíferos subterráneos. Cuando estos se llenan hasta el punto en el que el agua se desborda de la superficie de la Tierra, se llaman manantiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!